¿Cómo te va Gustavo? Bienvenidos. ¿Cómo andamos? Muy bien. Bueno, más que nunca necesaria tu presencia, hay de todo, para todos los gustos, de todos los deportes. Muchos temas deportivos, y vos lo decías en los títulos, y varios temas que son importantísimos, y ya entrando en una etapa de definición, y también vamos a estar hablando de récord, porque vamos a hablar de un argentino que ya no sabe uno cómo adjetivarlo, cómo definirlo, si está en el lote de los tres mejores futbolistas de todos los tiempos, si es el mejor, saben que estamos hablando de Lionel Messi, y también vamos a estar hablando del suizo Roger Federer. Pero, sumado a eso, tenemos la definición del torneo de transición en el fútbol argentino, donde es al rojo vivo, apasionante, y como todos los lunes, a la hora de nuestros equipos, de Olimpo y también del torneo federal. Yo pienso, ¿cuántos habrá hinchas de tiro y de independiente? Hay mucho de tiro y de racing, que deben estar muy contentos, por lo menos porque son hinchas de racing, de tiro se les complicó ayer, pero aquellos que son de tiro y de independiente... Hicieron una combinación que fue un fin de semana. Tremendo, sé que hay algunos, tengo algunos conocidos que son de ambos clubes y deben estar de un fin de semana patético. Pero bueno, lo que tiene el fútbol es que, fecha tras fecha, todo va cambiando, todo es muy dinámico y como todos los lunes arrancamos, como siempre, con el torneo federal B, torneo apasionante, ya en etapa de definición, partidazo a priori, el choqui que jugaba. Villa Mitre en su escenario, Fer, necesitado de puntos. El tricolor necesitaba ganar para tener esperanzas de pasar en este nuevo formato, en este nuevo certamen, y jugaba contra un tiro que es muy complicado, que puso muchos hombres en la mitad de la cancha, que hizo un esquema donde a Villa Mitre le costaba generar situaciones de peligro, pero con fuego sagrado, con amor y con necesidad. Villa Mitre de la mano de Rodrigo Sánchez, minuto 42 de la etapa de complemento, cuando ya... Ahora fue desesperado, aparecía Rodrigo Sánchez y Villa Mitre conseguía tres puntos que lo dejan todavía en la pelea, recordemos que el tiro está bien posicionado, lo mismo Liniers, lo mismo Villa Mitre, que de cara a lo que viene es matemático, hay que sacar los puntos justos porque si no te quedás afuera, pero Villa Mitre conseguía estos tres puntos fundamentales para soñar con acceder a una nueva etapa del Federal B, y cuando las cosas te cuentan tanto, cuando llega todo en el último minuto, realmente los triunfos se disfrutan más. Y el que se quedó afuera de este Federal B, uno de los equipos con menos presupuestos, es Bellavista, que jugaba contra Racing de la Barría, en la primera etapa, en el minuto 45, Odo Goiti, iba a abrir el marcador, recordemos que Pontet iba a atajar un penal, Gamba en el minuto 3, nuevamente para Racing de la Barría, y una de las mejores promesas que tiene el fútbol de la Liga del Sur, es juvenil Lucas Martínez, iba a conseguir el único gol del partido, para un Bellavista, que como siempre, es un equipo con mucho corazón, te pone muchas ganas, y con este golazo de Martínez, no le iba a alcanzar para quedar afuera de este Federal B, y como siempre Bellavista, siendo un equipo serio, prolijito, ordenado, pero en este tipo de certámenes se necesitan presupuestos, para tener esos jugadores de jerarquía que hacen la diferencia en este tipo de instancias. Bueno, lamentablemente la Loma quedó eliminada de Bellavista, pero bueno, Tiro y Villamitre están ahí palmo a palmo, igualitos y ya junto a Liniers. Ahí, cara a cara, vamos a ver qué pasa en la próxima fecha, que seguramente, de acuerdo a como sean algunos resultados, ya vamos a tener un panorama más claro de quién se mete en este split final entre los clasificados. Bueno, saltamos unos escalones, vamos para la AFA, hablar de Olimpo. Hablamos de Olimpo en un momento que el aurinegro parecía que podía empezar a levantar, teniendo en cuenta el envío anímico frente a River, pero contra un equipo juvenil, contra un equipo que en teoría no peleaba para nada, donde Olimpo podía demostrar su jerarquía, podía demostrar que quería de nuevo meterse en la pelea, el conjunto de Perazo no jugó bien, y se quedó para como pintaba el partido, casi con las manos vacías. Tapita Automotores y Poderza, en Thompson 575, te invitan a participar gratuitamente del sorteo de una moto llenera cero kilómetro. El próximo 20 de diciembre puede ser tuya. Acercate y asesorate. Poderza, cumple tus sueños. El sábado por la tarde en el Carminati, Olimpo enfrentaba a un grupo de juveniles de Central, aunque comenzó ganando con un golazo de Adrián Martínez, fue empate 1 a 1 en el Carminati. ¡Vamos! 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 Te imagino que se van con mucha bronca hoy, ¿no? Sí, bastante caliente por los dos puntos que se perdieron. Y bueno, hay que laburar y tratar de los dos partidos que quedan, terminar bien el año sumándolo los seis puntos, si se puede. Y bueno, una lástima que hoy se nos haya escapado. Se habían arrancado bien, habían empezado en ventaja, fueron como de mayor a menor, ¿no? Sí, en el segundo tiempo nos desorganizamos un poco. Estábamos, creo que un poco largo el equipo y estábamos bastante desorganizados y ellos encontraban espacio y bueno, lamentablemente por una pelota parada ellos consiguieron el empate y bueno, después pusieron bastante gente atrás y taparon todos los huecos que podíamos llegar a encontrar y no pudimos conseguir la victoria. ¿Otra vez figura de esto el impo y otra vez te toca convertir un golazo? Sí, la verdad que contento por el gol y en lo personal por mí, pero bueno, esto es un grupo y nos vamos con mucha bronca por cómo se dio el partido y no empataron, ¿no? ¿Les da mucha bronca el empate o que empataron contra un grupo de juveniles? Creo que la dos cosas, sabíamos que por algo están en primera los jugadores que jugaron hoy y bueno, nos vamos con mucha bronca por cómo se dio el empate, ¿no? Creo que no nos podían complicar de ninguna manera con pelota parada, sino que volvemos a sufrir como con River y eso es nuestra bronca, no llevarnos los tres puntos que hoy queríamos ganar como sea. ¿Fueron de mayor a menor quizás y en el segundo tiempo le faltó tener un poquito más la pelota? Sí, en el segundo tiempo no hicimos nada de lo que habíamos hablado. Creo que ese fue el mayor déficit que tuvimos. No agarramos la pelota, no atacamos, no fuimos contundentes y bueno, ellos en una pelota parada, que era donde nos podían complicar, se terminan llevando el empate. Que sean juveniles da más bronca, me imagino, ¿no? Sí, da bronca por nosotros porque era un partido para cerrarlo, como te dije recién, y no lo hicimos, nos terminan empatando, jugando mal, jugando un segundo tiempo que no era lo planificado y bueno, no, mucha bronca. Bueno, está claro que el objetivo es tratar por lo menos de llegar a los 20 puntos, todavía están a tiempo, quedan dos partidos en juego y uno muy difícil habrá en Mendoza. Sí, nosotros tenemos que ir partido a partido, ojalá ahora el lunes en Mendoza podamos hacer un buen partido, traer los tres puntos y darle un poco más de aire también al tema de los puntos. El aurinegro dejó escapar dos puntos de local, pero tendrá revancha el próximo lunes cuando esté enfrentando en Mendoza a Godoy Cruz. Este fue un informe de Olimpo de Primera para Canal 9 Noticias. ¡Gracias!